Es la familia fuerte, la familia de la vida de casa de Luis Luis Cobre. La prioridad del gobierno del Estado y del DIF Coahuila es la familia, afirmó el gobernador Miguel Riquelme Solís durante la entrega de la Presea Familia Fuerte. Él y su esposa, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, entregaron a 15 familias, tres por cada una de las regiones del Estado, la Presea, y un estímulo económico de 20 mil pesos. Hemos escuchado historias que son de impulso y la lucha de una sociedad como la nuestra, que jamás se deja vencer y que hace el esfuerzo y lo utiliza hasta los últimos recursos por sacar a los suyos adelante. El cambio que hoy me ha otorgado la sociedad, puse en primer término los valores de la familia. Y hoy damos muestra de estar trabajando en conjunto, en coordinación, a favor de las familias coahuilenses, impulsando sus valores, buscando la cohesión social que requiere nuestro Estado. A las familias que hoy se premian, mi felicitación. De más de 500 propuestas recibidas, 15 familias coahuilenses fueron seleccionadas para recibir la Presea Familia Fuerte. A ellas, Marcela Gorgón, junto al gobernador, les entregó el reconocimiento que las acredita como familia fuerte. El estímulo económico que les entregó el DIF fue de 20 mil pesos. El gobernador les dijo que les brindará 20 mil pesos más para que sean 40. El día de hoy, el DIF y el gobierno del Estado reconocen nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y la unidad de la familia, pero sobre todo nuestra resiliencia para convertir estos problemas que a veces ahogan y duelen tanto en nuevas oportunidades. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández.